Nos encontramos con Esperanza en Lago Jimilpa, número 37. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien, muy agradecida por todo lo que nos... Oye, estrenando vivienda. El apoyo que nos dieron estrenando nuestra vivienda. Tu hermano, ¿cómo está? Muy bien aquí. Lo agarré comiendo. Lo agarré comiendo. Tienes 70 años de vivir aquí, ¿verdad? 71. 71 años de vivir aquí, tenía una vivienda que ya había más adentro que afuera, ¿no? Que afuera, sí, exactamente. Aquí ya están sus nuevas viviendas, se cambiaron los techos, las paredes, se construyeron los baños. Son cuatro viviendas. Vive tu sobrina. ¿Qué tal el cambio? Muy bueno. ¿Sí? Muy feliz estar con este cambio. Qué bueno, pues este es un programa de vivienda digna. También son otras vecinas beneficiadas del programa. Sí, también. De otras calles. Este... Y... Ustedes son vecinas de Esperanza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal han visto? ¿Cómo estaba y cómo quedó? Ay, quedó muy bueno. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Sí, pues sí estaba bastante... Ya lo merecía. Ya se merecía Esperanza. Dice Esperanza que ni no comiendo hubieras arreglado esto, ¿verdad? No, no. Poco, poco, pero serían láminas también, ¿por qué, pues? Y no de estas, porque estas yo pienso que son caras. Este es un material mucho más durable. Vamos a enseñar, acá está su cocina. Bienvenidos a la casa de la abuelita. Acá quedó. Está cerrado, ¿verdad? A ver, enséñame a tu sofrina su casa, dile. Aquí. Aquí ya están. Mucho más dignos los cuartos. Y aquí lo que arreglaron fue todo el repellado, el techo, porque ya todo eso se había caído, lo aplanado. Ajá. Ya estaba peloncito y el tabique y la barilla. Aquí sí había, aquí sí había techo, ¿verdad? Sí, sí había techo, nada más que se había caído todo lo aplanado. Entonces impermeabilizaron. Ajá. Lo revisaron acá arriba. ¿Tu baño? Acá, ah, no tenía, el baño no tenía nada. No tenía nada, tu baño. O sea, sí funcionaba como baño, pero no tenía agua. Ah, dale. Ahora sí tiene regadera. Tiene regadera, tiene taza, lavabo. Tiene lavabo. Ahí le pones nomás una cortinita. En el recycle. Sí, es la que le voy a comprar, es su cortinita. ¿Su cortina? Sí, pues queda bonito. Ya aquí tienes tu recámara y la de tus hijos, ¿no? Ajá. ¿Tus hijas van a ver acá? Sí. Acá adentro. Así está bien. Sí, creo. A lo mejor ya después puedes poner una división. ¿No? Aquí. Ajá. Para que tus hijas tengan su propio espacio. Este es el esposo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Contento? Son muy contentos, ¿eh? Gracias. No, bueno. Me da gusto. Gracias mucho, ¿eh? Venir aquí a entregar este proyecto. Están muy agradecidos, sí. Bastante agradecidos con todos. Porque ha sido una persona bien, bien amable. Mal le vale a mí, ¿no? Siempre ha estado al tanto. Sí, la verdad siempre ha estado al tanto. Yo creo que tiene mucho trabajo y siempre anda corriendo. Pero siempre se me hace tiempo para ver que es lo que hace falta. ¿Cómo va el programa de vivienda, Gaby? Muy bien. Este año ya estamos arrancando el programa de vivienda. Ya hicimos todas las visitas. Así es que estamos por empezar. El nuevo programa. El nuevo programa 2017. Esta todavía fue del 2016. Aquí no había venido, pero Esperancita me dijo, ¿por qué no ha ido a mi casa? Entonces hoy vine a invitación de Esperancita. Este, tú tienes 10 años en la delegación, ¿verdad? Sí. Esta era de las vecindades más... Más deterioradas. ¿Sí, verdad? Sí. Qué bueno. Sí, muy... Estaba muy malas condiciones. Bueno. Pues, ¿qué tal, Esperanza? ¿Tu cocina? A ver, enséllame tu cocina. Ya subo y la... ¡Aórale! ¡Bueno! Ya, no, ya, la verdad. Ahí les voy a subir en las redes sociales el antes y el después. El después, sí, para que de verdad... Sí, vean que sí. ¡Órale! ¿Qué hicimos, chicharrón? Un chicharróncito con los taquitos. ¿Me gusta un taquito? Ahorita nos comemos un taquito. Bueno. A todos nos gustó. Aquí tengo chicharróncito. Bueno. Pues, recuerden que Miguel Hidalgo es su casa. Y nos periscopiamos más tarde. ¡Dios, salúen al periscopio! ¡Dios, salúen al periscopio! ¡Dios, salúen al periscopio! Gracias.